¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿La encavar? ¿No? ¿Y ha gustado? ¿Ya lo escuchamos? ¿Lipón, ¿O Niko Politas? ¿Haba parido el pador? ¿Por qué, por qué, pieno pe sorted? ¿O en es en otro, pablo. ¿Se en ese mero peeed, claro. E en ese mero peed, ¿esa es en ese mero peedo? ¿Eres me llaman. ¿Y me si mero, bien? ¿En ese mero peed? ¿Este pón, típico, ¿no? ¿Eres pón, típico. ¿Y no? ¿Este pón, típico? ¿No? Se mnó pαιdí, sovaró pαιdí, mohrfowméno pαιdí, me apópsis, tecmeriopénes. Vébäa, állos tecmeriopsy tecmeriopsy tecmeriopsy, en 100%, állos 90%, állos 80%, állos, no me dices, que tecmeriopsy. Lepón, eu teoró, me cálifes, a supe, en polla párgata. Ap' afton, ómus, que épaqa, pulaqa, y que habaqa, y que habaqa, que den to perimedra, que me ekfraza y que apólita 100%, es un Daniel Patista. El Daniel. Y el chorlari, para ver, con el gugugu, muy bien. Muy bien. Se mnó, se mnó, se mnó. ¿Gialla se pote? Ese es el estilo de tibia. No es, digamos, criticista, para que se 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 mnó. Es el carácter. Ese mnó, se mnó. Ese, en la hora que se mnó, se mnó, y la nió a la que se mnó, que se mnó y la nió a la que se mnó. Es el tipo de tránsito. No hay 30.000 de la Taliba No hay 30.000 de la Taliba No hay que perderte Es difícil La información y el caractere Me puso Me gémis Me gémis Entonces Ahora, los papás ¿Curio? He un cachorro No lo choneles No lo choneles No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por la semana! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.